mi gente vamos a ver buenas tardes buenos días buenas noches depende del país de donde me sigue hay diferencia de horarios pero nada aquí estamos buenas tardes bendiciones como están todos aquí nuevamente después de tanto tiempo sin grabar aquí estoy grabando este videito para mostrarles lo que son una pareja de palomas buchonas estas son palomas buchonas hay otras especies de palomas buchonas por lo que tal vez te dice a pero son buchonas pero no se le ve el buche grandísimo lo que pasa es que como ustedes entenderán hay muchas especies de palomas buchonas es igual que lo que estamos diciendo cuando nos referimos a una paloma gigante pues la paloma gigante hay diferentes especies de palomas gigantes desde mi punto de vista estas son una paloma bien bien criadoras debido al tamaño de su pico tienen buen pico para criar ustedes saben que cuando ya están alimentando sus crías ella le introducen el pico o sea las crías introducen su pico dentro del de la paloma entiende debido a su tamaño pueden alimentar sus dos pichones a la vez sin ningún inconveniente a diferencia de otras especies de palomas que cuando debido al tamaño de su pico cuando van a alimentar las crías pues sólo pueden alimentar uno a la vez y es poca la comida que puede ingerirle y aparte de eso son poco criadoras debido a que si sólo puede alimentar uno a la vez puede que se canse de darle comida coma poco el que alimenta y el otro no coma ustedes saben lo que ha pasado me entiende es de aquí de donde depende de que muchas veces los precios de algunos de palomas sean más altos que otros y es que también eso va a variar tanto del dueño como de la especie de paloma ustedes saben que si la paloma es escasa ustedes saben que tiene su precio lo mismo pasa con algunas cosas que vemos al día a día que decimos pero tocó estaba tanto y ahora cuesta tanto lo que pasa es que cuando no estamos en temporada de esas cosas y es que es carece un poco pues tiende a que el que si la consigue le dé un poquito más de valor me entienden actualmente estamos viviendo eso mismo con la azúcar que está un poquito cara y es porque está en casa y nada mi gente estas son palomas buchona la traje de las romanas de la mano de juan creo que se llama juan para luís es que esas palomas van directamente para santiago de santiago van para puerto plata voy a mandar unos saluditos mi gente algunos vídeos que ustedes ven que han ido saliendo mi gente que estoy tengo algunos 43 meses tres semanas y así que no grabo porque estoy remodelando algunas cosas y nada mi gente un saludito para luís espe de bendiciones adelina 23 otro para ángel checo ángel checo willy soto abismara reyes ángel luís segura bendiciones para ti rafael familia muchas bendiciones para ti rafael que dios te ilumine siempre mi hermano y te guíe siempre y que pronto pueda organizar mejor tu criadero y que te vaya bien bendiciones hermano y nada mi gente sigan compartiendo el vídeo dándole me gusta activando las notificaciones dejando su comentario esta paloma buchona son las primeras que entrenan el terreno ya que ustedes no han visto más contenido en el terreno este es el primero porque todavía ni siquiera lo he inaugurado así que dejen su manita arriba compartan el vídeo y de su comentario ya ustedes saben recuerden que vale más ser constante en lo que hace que desistir de lo que sabes hacer bendiciones